Al no tener Juegos Olímpicos se vuelve mucho más importante este torneo, mucho más importante porque si bien para esta categoría a lo máximo que se aspira son las Olimpiadas, hoy que esta división no está clasificada a Olimpiadas, entonces se tiene que dar mucho valor a lo que son centroamericanos y posterior panamericanos. Son los dos torneos en los cuales se tiene que enfocar y buscar ganarlos. Es preparar jugadores, es decir, si bien no tienes la Olimpiada, la idea que me habían comentado de inicio era preparar a estos jugadores, darle otra categoría, exponerlos como estos dos partidos anteriores con la selección de España, con la selección de Francia, darles un plus, darles minutos internacionales y que pudieran elevar su nivel y prepararlos mejor para la selección mayor. En eso se basaba principalmente la encomienda. El ganar la medalla, la medalla de oro, es para eso, sinceramente, lo principal que tenemos que hacer aquí. No podemos, yo mencionaba con los jugadores el otro día, tener la certeza, la certidumbre de qué es lo que queremos, a qué nos comprometemos y esta es una de las cosas, ganar esta medalla de oro y que, bueno, México siga siendo algo importante en estos momentos futbolísticamente, aunque sea a partir de estas categorías. A final de cuentas, los chicos han tenido una buena preparación en selecciones menores, muchos de estos jóvenes ya participan en equipos de primera división y hay que asumir las cosas, considero. Entonces, el tema de decir, necesitamos ganar esa medalla, necesitas ser una medalla de oro, me parece que es bastante bueno para ellos. Es decir, les da plusvalía, les da jerarquía, les hace entender para lo que tiene que estar la selección nacional. Es cierto que ha sido muy difícil los procesos anteriores, selección mayor, no avanzamos en fase de grupos, selección sub-23, no estamos en las Olimpiadas, selección sub-20, no está en Mundial. Señores, esto, sinceramente, para México no debería de ser. Se necesita trabajar mucho y muy fuerte para volver a tomar el camino y elevar otra vez el fútbol mexicano. Entonces, no hemos avanzado lo suficiente y quizá por ahí hasta hemos retrocedido. Se necesitan muchísimas cosas para volver a echar a andar esta maquinaria y que todo siga produciendo como debería de ser. Y en lo otro, en cuanto a selección nacional, esto es un trabajo de equipo, me refiero, todos vemos el resultado solamente ahí en la cancha y me parece que eso es el reflejo de todo lo que se hace también en el entorno. Todo el mundo tiene que estar consciente que trabajar en la selección nacional es dar lo mejor de ti y siempre estar dispuesto a ayudar, ayudar a toda la gente que tengas a tu alrededor, ser positivo y buscar ganar. Buscar hacer las cosas para ganar, para llevar a México a otra categoría. Esperemos que los chicos hayan tenido muy clara la idea, el orden, la intensidad, ir hacia el frente, atacar el arco rival, tener posesión cuando se necesite, cuando el rival esté bien posicionado, pero siempre observando el arco rival a la primera distracción en zona defensiva del rival, ir a buscar la portería. Esto se gana con goles y eso lo tenemos que buscar y tenemos que tener todo el mundo claro. La verdad yo lo miro muy bien, un grupo muy unido, muy fuerte, de mucha calidad. Estamos muy comprometidos a dar el 100% en el juego y hay que darle mañana. Pues la verdad, hasta el final, estamos trabajando muy duro para ello, para llegar a darlo todo en el juego. Claro que en el fútbol, pues nada seguro, ¿verdad? Pero nosotros estamos tratando de dar el 100% en entrenamientos, como también mañana apoyándonos en todo el equipo, que el equipo, como lo repito, es muy unido. Este, pues estamos todos, todos metidos y comprometidos a dar el 100%. El compromiso que tenemos es día a día, diario, en los entrenamientos, exigiéndonos entre todos los compañeros, como el cuerpo técnico, cuidándonos. Ese es nuestro, nuestro... Sí, claro que sí, este, pero pues como todo, yo digo que cada quien se va ganando ese, ese atributo, ¿no? Este, trabajando día a día, eh, pero sí, claro, más oportunidades. ¡Suscríbete al canal!